En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.